El IBEX 35 cierra la sesión con una caída del 0,35% y pierde el nivel de los 10.600 puntos. En un día en el que todos los inversores estaban centrados en las acciones de Banco Santander, estas se han dejado un 0,78% tras anunciar su ampliación de capital de 7.072 millones de euros. En estas incluye un descuento del 17,75 sobre el precio de mercado. Además también anunció el pago de su primer dividendo a cuenta de los beneficios de 2007 para agosto y adelantó sus resultados hasta junio con una mejora en el beneficio del 24% hasta los 3.600 millones de euros. En la sesión de hoy el valor más alcista ha sido Técnicas Reunidas que ha subido un 1,77% y seguido de Bankia que sigue con su rally alcista tras acordar la integración de BMN. Por el contrario los valores más bajistas han sido los de ACCIONA que han caído un 1,7% y las acciones de día. En el mercado continuo las acciones que más han subido han sido las de Prisa y Duro Felguera que son unas acciones muy castigadas durante el año mientras que el farolillo rojo ha sido para Adolfo Domínguez con descensos del 4%. Gracias por ver el video.